Y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos reclamó al Congreso, al Consejo de la Seguridad Social, la entrada en vigencia del régimen contributivo subsidiado, aprobado hace 17 años, destinado a proteger a los trabajadores informales, que son más del 56% de la mano de obra. El presidente del sindicato sostuvo que no se concibe que a esta fecha ese régimen no haya entrado en vigencia, porque se trata del sector más numeroso de los trabajadores. Las cotizaciones de esos trabajadores, miles de empresarios dominicanos se están quedando con ella en los bolsillos, en perjuicio de miles de trabajadores que hoy no tienen servicios de salud, riesgos laborales, ni asegurada una pensión digna para cuando llegue el momento de su retiro. Por otra parte, Jacobo Ramos calificó como un abuso que se exonere a miles de empresarios de los sectores agrícolas, de la construcción y portuarios del pago de las cotizaciones de sus trabajadores, tal y como se le ordena la ley 1896.